La mejor FM, la mejor FM, señales misteriosas, se escucha, se escucha, todos los jueves, 10.30 de la noche, por Acti Radio, 87.5 FM, y estás escuchando La Onda Radio. El siguiente programa es presentado a ti por Jalas Hot Chicken Wings Restaurant, Dish Home Entertainment Network, Lion Studio, La Onda Comedy Central Network. Bienvenidos a un episodio más de señales misteriosas en esta tercer temporada ya de este gran podcast. Quiero desearles un feliz inicio de año a todos los radio escuchas y podcast escuchas que nos están escuchando a través de La Onda Radio, emisoras Gran Colombia de Ibarra, Ecuador, por allá también de Bogotá, Colombia, para la mejor FM. Claro que sí, sí señor, estamos iniciando con toda la actitud, con todas las ganas este podcast, que por ahí hicimos un parón forzoso a finales de noviembre, pero ya estamos aquí con todas las ganas, con todo el misterio que nos envolvió todo este 2023, un año caótico, un año pues post pandemia, donde ya nos quitamos, mayormente nos sacudimos todas esas malas vibras que nos dejó el 2020 y la pandemia, así, así es hasta tres años después. Un año lleno de conflictos bélicos, desgraciadamente, la franja de Gaza, el conflicto y la revolución social en el mismo Irán interno, así como la guerra de Ucrania y Rusia, todo el Medio Oriente, así como también lo que estamos sufriendo, desgraciadamente, en toda Latinoamérica. Pero aún con todos estos dilemas, con todo este cautismo que hay en el mundo actual, quiero desearles un feliz año nuevo a todos ustedes, mis amigos de señales misteriosas que lo escuchan desde diferentes lugares del mundo. Nos seguimos expandiendo a través de las radios y a través de las plataformas, a todos los que nos escuchan, sobre todo en Apple Podcast. Pues bien, como ya les mencionaba yo, el 2023 fue un año donde se resolvieron varios misterios históricos que teníamos. Obviamente son muchos, voy a enumerar solo de a poquito los que yo creo más importantes. El primero de ellos es catalogado como, o nombrado más bien como la verdadera identidad de un líder prehistórico. Enterrado con una espectacular daga de cristal y otros artefactos preciosos y hermosos, el esqueleto de 5.000 años de antigüedad descubierto en 2008 en una tumba muy cerca de Sevilla, en España. Claramente nos da a entender que corresponde a alguien importante. Inicialmente, en base a un análisis del hueso de la pelvis, la forma tradicional en que los científicos determinaban el sexo de los restos de los humanos de la antigüedad, se había pensado que el individuo era un hombre joven. Sin embargo, un análisis de esmalte dental, que contiene un tipo de proteína con un péptido específico del sexo llamado amalogenina, determinó que los restos eran femeninos y no masculinos. En otros estudios, la misma técnica también desmintió el cliché del hombre cazador de las cavernas, que forma parte de una gran parte del pensamiento de los antropólogos sobre quienes fueron los primeros humanos como sociedad como tal. Uno de ellos nos dice la siguiente frase, creemos que esta técnica va a abrir una era completamente diferente, nueva en el análisis de la organización social de las sociedades prehistóricas. Como dijo Julio, Leonardo García San Juan, profesor de prehistoria de la Universidad de Sevilla, cuando realizó este descubrimiento. Por ahí tenemos, les voy a dejar el link en los show notes del episodio para que ustedes pasen a ver las fotos. Lo importante de este hallazgo no solo es desmentir eso que pensamos que solo los hombres cazaban, sino el manejo de cristal. Cuando se esperaba que en la edad de las cavernas los hombres eran 100% rudimentarios, es decir, que no tenían más herramientas más allá de la piedra y del hueso, pues viene este gran descubrimiento que encontraron una daga de cristal, lo que nos indica que ya tenían el conocimiento, al menos en esa región de España, de la maleabilidad y química de los elementos para poder moldear la arena, calentarla y poderla convertir en cristal. Algo muy importante, no es un hallazgo menor, el pensar cómo desde la antigüedad, pues no, no es la sociedad que nosotros pensábamos y que tal vez lo que nosotros pensábamos era parte de ese machismo de los historiadores donde siempre ha sido gala el hombre cazador. Pues bueno, ahora nos vienen a decir que siempre no. Obviamente esto va a tardar algunos pequeños años en cambiar. Otro de los grandes descubrimientos que nos dejó este año es que por fin después de siglos el ingrediente detrás de la legendaria resistencia del hormigón romano fue descubierto. Y es que el hormigón romano ha demostrado ser más duradero que el equivalente moderno. Este puede deteriorarse en apenas algunas décadas. Tomemos por ejemplo el Panteón de Roma, que tiene la cúpula no reforzada más grande del mundo, hecho de este hormigón romano. Los científicos detrás de un estudio publicado en enero de 2023, justamente hace un año, que habían descubierto el ingrediente misterioso que permitió a los romanos que su material de construcción fuera tan duradero y construir estructuras elaboradas en lugares complicados, con muelles, alcantarillas e incluso en zonas sísmicas. Recordemos que los sismos han arrasado ciudades enteras como la antigua Constantinopla, Alejandría, donde se erigía el mismísimo Coloso de Rodas. Dicho equipo de estudio analizó muestras de hormigón de dos mil años de antigüedad que fueron tomadas de una muralla de la ciudad del Sirtio Arqueológico de Privenum, en el centro de la mismísima Italia, y que son similares en composición a otros concretos encontrados en todo el Imperio Romano. Descubrieron que los trozos blancos en el hormigón, conocidos como plastos de cal, le daban al hormigón la capacidad de curar las grietas que se formaban con el tiempo. Los trozos blancos anteriormente se habían pasado por alto como evidencia de mezcla descuidada o de materia prima de mala calidad. Incluso en el hormigón moderno nosotros pues no se acostumbra a mezclar ese tipo de cal. Como muestra del mundo actual pues no solo está la cúpula romana, también pues está el colisio romano que está hecho de dicho hormigón y que ha perdurado a través de los años sin que absolutamente la edad moderna se le dé algún retoque a la estructura. Si bien se le han dado retoques estéticos pues a la estructura como tal no se le han dado. Un gran misterio que duró muchos, muchos años para los historiadores y ahora tras arduos estudios pues descubrieron que está el secreto en mezclar con lo, en mezclarlo más bien con cal. La apariencia real de Otsi, el hombre de hielo, ese documental que cuántas veces no vimos por ahí en Discovery Channel pues también nos sigue dando de qué hablar. Y es que un grupo de excursionistas encontraron el cuerpo momificado de Otsi en un barranco de los Alpes italianos allá en el lejano ya 1991. Sus restos congelados son quizás el hallazgo arqueológico más estudiado del mundo y revelan con un detalle sin precedentes cómo era la vida hace 5300 años. El contenido de su estómago ha proporcionado información sobre la cual fue su última comida y de dónde venía. Mientras que sus armas mostraron que era diestro y su ropa nos proporcionó una mirada poco común a lo que realmente vestían en edades antiguas. Pero un nuevo análisis de ADN extraído de la pelvis de Otsi reveló en agosto que su apariencia física no era la que los científicos pensaron en un principio. El estudio de su composición genética mostró que Otsi el hombre de hielo tenía piel y ojos oscuros y muy probablemente era calvo. Esta apariencia revisada contrasta marcadamente con la conocida reconstrucción de Otsi que representaba un hombre de piel pálida con una cabellera abundante y barbada. Lo que nos da a entender que a través de los siglos el hombre ha sufrido siempre esta enfermedad llamada alopecia donde se nos cae el cabello. Pero no solo lo importante es eso. Dicho hallazgo mete aún más el misterio verdaderamente de dónde, cuándo y cómo salieron los primeros hombres blancos de ojos de color. Pues ya que Otsi era pues ahora sí que catalogado como el primer la primer momia de piel pálida de hombre caucásico y ahora resulta que no. Lo que pone patas para arriba la teoría de que el hombre caucásico salió de las nieves pues aún está por resolverse entonces de dónde verdaderamente salió el hombre caucásico. Pues si bien todos coinciden o la mayoría de antropólogos han coincidido y digo la mayoría de antropólogos conservadores han coincidido que el hombre viene de África. Un país con unos con unas primaveras y veranos verdaderamente calurosos que hacían improbable e impensable la vivienda del hombre caucásico y que según a través de los años mientras se fueron expandiendo por Europa y por la parte siberiana de Asia es que empezaron a connotar este color de piel característico así como ese color de ojos característico azul y verde con el cual también otro dato curioso es que la gente que tiene ojos azules y ojos verdes son más propensos a enfermedades de la vista como el daltonismo entre otras enfermedades y sí entonces el misterio perdura con esta raza de donde salió otro de los misterios que nos dice aquí es que relevan revelan por fin quien era el portador de un colgante de 20 mil años de antigüedad vamos a hacer un poco de memoria gente quiero que hagan un poco de memoria conmigo hace dos mil años dos mil veinticuatro años nací aquel humilde carpintero de galilea que cambiaría para siempre la historia del mundo entero formador de la más grande religión de todos los tiempos así es estamos hablando del mismísimo jesucristo eso fue hace dos mil años y había una sociedad se podría decir avanzada que se trabajaba por famoso feudalismo reyes nobleza burguesía y los feudos donde ya había carpinteros había talarbateros la gente que trabajaba la piel donde había ya artesanos sembradores etcétera 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 dos mil años atrás es decir de nuestra época ya hace cuatro mil años nos vamos al principio de la era del gran imperio hipster hace cinco mil años apenas estaban los primeros vestigios de la antigua mesopotamia los sumerios y todas esas civilizaciones antiguas que nosotros podemos ver en los libros de historia universales universales hace diez mil años se creía que el hombre apenas empezaba a vivir en las cavernas empezaban a dejar de ser nómadas para empezar a ser sedentarios ahora ahora vayamos 20 mil años de antigüedad cuando se supone según los antropólogos conservadores no había vestigios de ninguna sociedad aún el hombre según la teoría de Darwin éramos en parte todavía monos dejábamos de ser nendertales para convertirnos en homo sapiens y es aquí donde los arqueólogos frecuentemente se sentieran herramientas de hueso y otros artefactos de sitios muy pero muy antiguos pero ha sido imposible saber con certeza quién los usó alguna vez a principios de este año los científicos recuperaron ADN humano de un antiguo colgante hecho con hueso de ciervo encontrado en la cueva de Denisova justamente en Siberia con esta pista pudieron relevar que su dueño era una mujer que vivió entre 19.000 y 25.000 años atrás a nuestra era pertenecía tal vez a un grupo conocido como antiguos euroasiáticos del norte que tienen una conexión genética con los primeros americanos el ADN humano probablemente se conservó en el colgante de hueso de venado porque es poroso y eso permite los microorganismos alogarse y por lo tanto es más probable que retenga el material genético presente en las células de la piel el sudor y los otros fluidos corporales no se sabe por qué el colgante con forma de diente de venado contenía una cantidad tan grande de ADN humano de esa mujer antigua aproximadamente la misma cantidad que un diente humano de ADN quizás fue muy requerido y usado cerca de la piel durante un periodo excepcionalmente largo como lo dijo Elena Esel bióloga molecular del instituto Max Planck de antropología evolutiva en Leipzig Alemania quien desarrolló una nueva técnica para extraer ADN nuevamente en los show notes del podcast les voy a dejar el link para que ustedes vean la imagen es un colgante lo que nos quiere decir que desde años antiquísimos nuestro ser humano usaba dijes colgantes pulseras tal vez en un principio como herramientas como herramientas o ya empezaba las primeras mujeres de las que se tiene detalle ya empezaban a usar este tipo de artefactos para enaltecer su belleza en un mundo donde no existía pues aunque se escuche un poco raro imaginemos en un mundo donde no existía el maquillaje no existía la higiene bucal como la conocemos hoy en día lo que acortaba de manera significativa el desarrollo y la vida humana y la calidad humana pues ya que aproximadamente a los 40 años ya eran unos ancianos el pergamino antiguo y dañado que fue decodificado con una inteligencia artificial unos 1100 pergaminos quedaron resucidos a cenizas durante la famosa erupción del Vesuvio hace ya casi 2000 años en el siglo 18 algunas excavadoras recuperaron el enorme tesoro entre el lodo volcánico la colección conocida como rollos de herculano es quizás la biblioteca más grande conocida de la antigüedad clásica pero por el contenido de los frágiles documentos siguió siendo un misterio para que hasta que un estudiante de informática de la universidad de Nebraska ganó un concurso científico a principios del año pasado con la ayuda Ferritur recibió aproximadamente 40 mil dólares por descifrar las palabras por firias que en griego significa púrpura y no 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 es esa bacteria que nosotros conocemos como porfiria o esa enfermedad los investigadores tienen la esperanza de que no pasará mucho tiempo hasta que se puedan descifrar pergaminos enteros utilizando dicha técnica de dicho técnico otro de los más grandes misterios que nos ha develado estos papiros es obviamente en el registro humano de la sociología cómo vivían en ese entonces qué es lo que vivían y cuál era su día a día que aún están por explicarnos de a poco a poco los materiales necesarios para hacer una momia así es este 2023 también fue descubierto los materiales necesarios para hacer una momia y es que si bien nosotros pensábamos que eso era pues ya con los avances tecnológicos algo que que sabíamos pues siempre resulta que no a partir de fragmentos de vasijas desechadas en un taller de embalsamamiento los científicos descubrieron alguna de las sustancias y brebajes que los antiguos egipcios utilizaban para momificar a los muertos al analizar químicamente los residuos orgánicos en los vasos los investigadores determinaron que los antiguos egipcios utilizaban una amplia variedad de sustancias para ungir el cuerpo después de la muerte reducir los olores desagradables y protegerlos de los hongos bacterias y de la putrefacción en general los materiales identificados incluyen aceites vegetales como el famoso enebro el cipres y el cedro así como resinas de pistachos de grasa animal y obviamente como no la cera de abeja si bien los eruditos habían aprendido previamente los nombres de las sustancias utilizadas para embalsamar a los muertos a partir de los textos egipcios hasta hace poco sólo podían adivinar a qué compuestos y materiales se referían los ingredientes utilizados en el taller eran varios y procedían no sólo de Egipto sino de muchos lugares lejanos lo que sugiere que el intercambio de mercancías a larga distancia desde esos tiempos era muy exitoso Beethoven se revela un secreto familiar pero otro más perdón el compositor Ludwig van Beethoven murió ya en el lejano y muy lejano 1827 a la edad de 56 años tras una serie de problemas de salud crónicos como pérdida de audición problemas gastrointestinales y enfermedades hepáticas Beethoven escribió una carta a sus hermanos en 1802 pidiendo que su médico John Adam Smith investigara la naturaleza de las enfermedades una vez que él muriera la carta se conoce como el testamento de Hellenstead casi 200 años después de su muerte los científicos extrajieron ADN de mechones de cabello preservados en el interior todo esto con el cumplimiento del músico el equipo no pudo llegar a un diagnóstico definitivo pero los datos genéticos de Beethoven ayudaron a los investigadores a descartar posibles causas de su dolencia como las enfermedades autoinmunes celaquismo esclerosis múltiple entre otras la intolerancia a la lactosa o el síndrome del intestino irritable la información genética también nos sugirió que había tenido un lugar una relación extramatrimonial en la familia del compositor lo que nos dice que desde tiempos antiquísimos los compositores han sido unos tales por cuáles desde tiempos inmemoriables al último y no menos importante está pues un tema que ha sido debatido a través de los años en en servidores como Discord Twitch 4chan infinidad de videos en YouTube y es el misterio de Charlie Noonan para los que no conocen Charlie Noonan pues era un folclorista definase folclorista por las personas que extravagantes que les gustaba la cultura las leyendas de algún lugar en específico obviamente Charlie Noonan no es el folclorista más grande de la historia de Estados Unidos estaba muy lejos de ser eso sin embargo su nombre pasó a las posterioridades y a la eternidad por su misterioso desaparecimiento allá en el lejano 1920 como ya les decía Charlie Noonan era un folclorista amateur que viajó por todo el sur y suroeste de Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX recolectando cuentos e historias acerca de lo sobrenatural y las leyendas y mitos de esas zonas de acuerdo a su esposa Ellie Noonan Charlie escuchó de un granjero granjera en Oklahoma sobre una extraña mujer que vivía sola y aislada en una propiedad abandonada el granjero le dijo que la mujer no era en realidad una mujer sino que alguien o algo disfrazado siempre en compañía de un enorme perro al parecer intrigado por el testimonio Noonan dio con la propiedad y fue a investigar y desde entonces pues nadie volvió a verlo Ellie Noonan unos años después fue contactada por un prestamista de Tulsa que recordaba haber leído sobre la desaparición de su esposo en los periódicos de aquellos años tras recibir un empeño la cámara con el apellido grabado en el dorso alguien la había encontrado a las orillas del camino hacia donde se había dirigido Noonan unos años antes el prestamista devolvió la cámara y la señora Noonan hizo revelar una fotografía en su interior con la esperanza del contral pues alguna pista o algún indicio sobre su esposo y la locación de la propiedad y ni el nombre del granjero se habló con Unan pues aparecen en no aparecen en ninguna nota del investigador lo único que se halló en esa cámara fue una fotografía un poco perturbadora más bien diría muy perturbadora de una anciana mujer con los ojos brillantes y un perro azulado esta fotografía para muchos ha sido desacreditada ya que fue tomada de otro documental de un historiador de la misma época de Charlie Noonan bueno unos años después 20 años después más exactamente de la década de los 1940 sin embargo ese documental no saldría hasta los años 90 donde podemos ver la misma fotografía de esta señora sin esos ojos brillosos y cargando unos botes de agua a la antigua con su vara y un bote del lado derecho y otro del lado izquierdo y obviamente sin el perro entrando un poco más en contexto de los que desacreditan esta foto se dice que que fue un documental que esta señora pues tenía un nombre investigué que tenía un nombre sin embargo ahorita no por acá se me venió en la computadora no recuerdo el nombre pero ella era una indígena de esa zona recordemos que en el estado de Oklahoma es un estado que colinda con Nuevo México colinda con Colorado con Kansas con Missouri también Arkansas con Luciana justamente con Texas de Luciana era justamente Charlie Noonan entonces él tenía mucho que investigar desgraciadamente nunca se le volvió a ver lo que sí es un hecho es que después de ir a buscar a esa bruja ese brujo señor señora pues jamás se volvió a ver a Charlie Noonan bueno ya que voy que yo investigando con en Google usando una VPN es decir una virtual personal network para cambiar la IP pues ya que en Latinoamérica sólo te aparece el mito de Charlie Noonan y no te aparece pues qué pasó con su esposa la descendencia que dejó porque si tenían al parecer un hijo y una hija Charlie Noonan con su esposa Charlie Noonan pues era un folclorista como ya les decía que venía de una familia muy adinerada de de Luciana que se dedicaban ya en los finales de la era de de la explotación de la raza morena por allá en Luciana en los 20's ya no explotaban tanto a los negros pero él todavía era herencia de de hacendados del algodón de la siembra de ciertas verduras la siembra de hortalizas entonces él él era una persona puente y por eso se dedicaba a esto siempre en un libro que a la posteridad sacó la esposa de Noonan ya al final de sus años por ahí en los años 50's sacó este libro que se llama Vida y Obra de Charlie Noonan esto por dejar a la posteridad sin embargo nunca se supo en esos entonces qué había pasado con Charlie Noonan hoy bueno no el año pasado aproximadamente ya a finales del año entre octubre y noviembre se descubrió un cuerpo en una de esas barrancas profundas de Otlahoma entrando en contexto Otlahoma más ciertamente es un lugar con una biodiversidad de flora y fauna y de piso muy extensa tiene planos tiene planicies tiene llanos tiene mesetas parte del cañón de Colorado de ahí pero también tiene bosques de coníferas que es una cosa una belleza muy rara entrando en la historia de estos bosques colindan con Kansas City Kansas City es tal vez el país el país bueno disculpen el estado de Estados Unidos con más desapariciones misteriosas en la historia de Estados Unidos a qué me refiero con esto que en esos bosques desgraciadamente se mete mucho a las personas que trabajan actualmente hoy ventanilo y todas esas drogas procesadas y esto no sólo es actualmente desde esos años ese sendero era muy custodiado por ladrones por traficantes de vino de habanos de la misma trata de esclavos que si bien ya para 1920 se supone que ya estaba abolida esa ley ese pensamiento pues no se del tal todavía no se desarraigaba de los hombres caucásicos de Estados Unidos de querer discriminar maltratar violar a las personas de color morena y también latinos por qué no y justamente también los los nativos americanos bien pues en una de esas barrancas se encontró un cuerpo que coincide al 90% con la genética de Charlie Nunan ustedes se preguntarán bien y y cómo es que saben que pertenece a Charlie Nunan como ya les decía Charlie Nunan dejó dejó descendencia cosa que no te platican en ninguna nota amarillista de de la parte de Latinoamérica o de México y que en Estados Unidos sí está más avanzado el tema incluso en el Reino Unido si ustedes utilizan una IP de esos países para entrar en Google pues te va a aparecer otra información entonces ahorita pues lo que diríamos que los tataratataratataran nietos o descendientes de Charlie Nunan fue la comparativa de el del parentesco genético entonces resulta que muy probablemente esos restos óseos obviamente ya muy pocos por el pasar del tiempo los animales de hecho a mí me sorprende que 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 aún sigan parte de los restos es algo muy común encontrar restos en esos acantilados en esos acantilados de bosques de coníferas porque como ya les mencionaba desde tiempos desde aquellos tiempos era un sendero eran rutas que usaban para contrabandear entonces muchas veces no querían que la gente los viera y desgraciadamente finaban sus vidas como hoy en día entonces esto este hallazgo le da pues digamos cierra ya este tema de Charlie Nunan que se fue que ha sido muy veral desde hace muchos años incluso Dross Roxanne y otros como Magnus Mephisto que son unos grandes youtubers de este tipo de temas de crimen real y misterios que son unos monstruos en el youtube han sacado videos por si quieren ver su trabajo también de ellos y no se me haría raro que en los próximos meses o en este año en el transcurso de este año pues ya le den cierre a este a este tema que durante muchos años pues fue un misterio que había pasado con este personaje y como ya les había dicho no está ni de cerca de ser el más grande folclorista que haya dado Estados Unidos y su nombre pasó a la posteridad justamente por ese desaparecimiento misterioso que pues pasa en todo el mundo pero como él ya les mencionaba era una persona pudiente pues se publicó en los diarios entonces se hizo muy famoso la postre de hecho en el museo de Luciana todavía ahí están los diarios en exhibición con la primera portada con la foto y la nota de Charlie Nunan y pues bien ya para terminar quiero darle las gracias a todas las personas que se han seguido mandándome mensajes con sus historias por ahí tuve un pequeño descanso forzado en noviembre para descansar un poco la mente creativa traerles nuevos temas hacer un análisis del 2023 de qué temas le gustaron más qué temas les gustaron menos les voy a traer como bien me dicen muchos más más crimen real y también pues obviamente más casos de abducciones pues ya que me han comentado que me investigo y me catalogo muy bien y es la verdad o sea cuando uno tiene un podcast de misterio de leyendas de mitos y todas estas cosas pues hay que buscar los diferentes puntos de vista y a mí siempre me gusta investigar lo que nos aparece en Google con estas barreras digitales que nos pone Google por nuestra dirección IP pues me gusta investigar qué le aparece para la gente que busca de Estados Unidos de España de Reino Unido incluso de Rusia para ver qué aspectos de estos diferentes temas de misterio también me han pedido muchos temas de leyendas y fíjense que a mí personalmente los temas de leyendas son los que más me encantan sin embargo pues desgraciadamente no son muy bien recibidos en la mayoría de las veces pero claro que sí voy a estar tratando de llevar un tema por semana normalmente cada mes tiene cuatro semanas entonces tratar uno de leyendas uno de ovnis uno de historias paranormales y otro de crimen real pues bien hasta aquí los dejo yo quiero darles las gracias a todos los que nos están escuchando a través de la onda radio también de la mejor FM y emisoras gran Colombia saludos para Uruguay para Argentina para República Dominicana para todos esos lugares y esos países hermosos que nos hacen el favor de estar reproduciendo este podcast esto fue señales misteriosas con su anfitrión misterioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!